D.A. Puede que nunca te olvide Porque al intentar olvidarte Me olvido del olvido Y comienzo a recordarte Puede que nunca te olvide Porque al intentar olvidarte Me olvido del olvido Y comienzo a recordarte Se puede decir que estamos enamorados Se puede decir que estamos ilusionados Se puede decir, no hay palabras para explicarlo Se puede decir, es difícil de ocultarlo Se puede decir que estamos enamorados Se puede decir que estamos ilusionados Se puede decir, no hay palabras para explicarlo Se puede decir, es difícil de ocultarlo Que difícil aceptar una realidad Dime a cuando la persona que quiere se va Se dice que en la vida hay que disfrutar Pues sigue conmigo, vamos a darles cuenta Yo disfruto contigo de todo ese momento Tú y yo somos testigos de infinito sentimiento Me acuerdo, éramos amigos y te dije lo que siento Ahora ya con yo he sentido con usted, ahora yo duermo Veo y te comprendo, ahora yo quiero cuidarte Sabes que no te miento al besarte y abrazarte Quiero dar lo que siento, aunque yo sea un desastre Mi amor es el comienzo, chica, de lo que empezaste Se puede decir que estamos enamorados Se puede decir que estamos ilusionados Se puede decir, no hay palabras para explicarlo Se puede decir, es difícil de ocultarlo Se puede decir que estamos enamorados Se puede decir que estamos ilusionados Se puede decir, no hay palabras para explicarlo Se puede decir, es difícil de ocultarlo Es complicado explicártelo, yo prefiero dártelo Usted con tanto cariño, mi corazón invadió Haciendo mi travesura y tu cuerpo tocándolo Tu carita y tus labios, que solo seamos tú y yo Puede que nunca te olvide Porque al intentar olvidarte Me olvido del olvido Y comienzo a recordarte Puede que nunca te olvide Porque al intentar olvidarte Me olvido del olvido Se puede decir que estamos enamorados Se puede decir que estamos ilusionados Se puede decir, no hay palabras para explicarlo Se puede decir, es difícil de ocultarlo Se puede decir que estamos enamorados Se puede decir que estamos ilusionados Se puede decir, no hay palabras para explicarlo Se puede decir, es difícil de ocultarlo